Aló, sí, buenas noches Hola Sí, ¿con quién hablo? Hola, ¿sabes quién soy? ¿Con quién hablo? Ah, ya, 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 veo tan rápido que te olvidaste de mí ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló? Hola Débora ¿Y ese milagro que te acuerdas? O sea, perdón, es que como cambié de teléfono no tenía tu número Ah, ya, 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 entendí ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me llamas? ¿Qué? ¿No puedo llamarte o qué? O sea, te pregunto porque como terminamos no hemos hablado desde entonces Ah, ya, 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 perdón, perdón, perdón ¿Qué? 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 ¿ Pero es para incomodarte, la verdad, te juro ¿Qué pasa, Débora? ¿Qué, en serio? No me extrañas Débora, ya terminamos Oye, pero sí, la plena, la plena, no me extrañas así como un poquito No, Débora, no te extraño Claro, ¿me pusiste los cachos? Yo no te puse los cachos, tú me pusiste los cachos ¿Yo te puse los cachos? Y sí, pues, ¿no te acuerdas o qué? Ay, sí, ok, yo quiero que ya, pero chao Oye, pero Hola De mi sueño Te veo ¿Qué te pasa a ti, Débora? Tú me estás llamando Débora, de verdad, yo no te voy a contestar si sigues llamándome así ¿Qué haces, Débora? Débora Es el rojo, es el botón rojo Ay, así, Gaby, ya, no, 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 no te voy a decir, sí, ya, chao No, gente, más, te amo más ahorita Deje, sí, nos vemos bien ¿Aló? Sí, ya, ya voy, ya voy, sí De ley, búrbilo ¿Aló? Débora Aló, ¿qué pasa, Débora? Sorry, se me marcó, pero sí escuchaste, ¿no? Que la estoy pasando increíble ¿Para qué me llamas, Débora? ¿Escuchaste que te dio una fiesta? Sí, sí, se escuchó, ¿por qué? ¿Se me escuchó feliz? Sí, creo, no sé Ah, ya, porque estoy muy feliz Muy, 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 pero me va feliz ¿Para qué me llamas, Débora? Sorry, se me marcó, yo no quería llamarte, como que sí quisiera hablar contigo, chao Débora, ¿en serio? ¿Para qué me estás llamando? Ya te digo, ya te digo, perdón, cuéntame, ¿qué haces? Dijiste que me iba a decir algo importante, ¿qué? Ya, ya te digo, te digo, ¿verdad? Te iba a decir que, o sea, estaba viendo que la ropa que... Ah, la ropa que se me quedó en tu casa, tengo que la verla Aquí no hay nada tuyo, de hecho hasta te me llevaste ropa ¿En serio? Ay, sí, tengo como cinco, ocho por tuyo, ya me te voy a dejar una No, déjalo ahí, Débora, ya, de verdad ¿Para qué me llamaste? Dímelo qué es y ya Estoy solo, estoy solo, ¿para qué me llamaste? Solo, solo, sí, y ya quiero llamar a tu mamá Te voy a colgar, Débora ¿De dónde? ¿Aló? ¡Holi! Débora, ¿de quién es este número? Ah, es que estoy en una cabina ¿Para qué me llamas, Débora? ¿Para qué me bloqueas? Deja llamarme, ya Pero es que tú me estás llamando, ni siquiera yo te estoy... Débora, pero escúchame, tú tienes... Tú tienes novio, Débora, respétalo, ¿ya? Tú y yo ya no somos nada Ya, ya, es el sapo ¿Qué pasa que tienes novio? ¡Respétalo, pues! Bah, mira si te respete cuando eras mi novio Te va a robar la falta de él ¡Ay, broma! No te lo tomes a pecho Te voy a colgar Tengo los 10 años, yo te extraño No puedo estar sin tipo, aún perdona Y ya me dejes de estar contestando Porque eso me parece muy tóxico para mi Así que, estaba rígido No te voy a estar contestando Deja llamar Tú eres la que me está llamando, Débora ¡Aló! ¡Waico! ¡Waico, venga a verme! ¡Por favor, estoy tomando! ¡Venme a ver! ¡No quiero estar aquí! ¡Llévenme a mi casa! Débora, eres tú Sí, Michael, soy yo ¡Ven a verme! Yo solo confío en ti Ya, en mi casa Débora, ¿dónde estás? Para irte a ver ¡Venme a ver! ¡Aquí, aquí! Estoy aquí, en mi casa ¿Cómo que estás en tu casa Y quieres que te vaya a ver? O sea, ven a verme Me sacas Que estamos un rato chill Me invitan unos tragos Y me vienen a la casa ¡Ay, Michael! Estoy mal Para mí que tú bloqueaste Para que yo te cuelgue Y no dejar de verme, ¿verdad? Ya, Débora, ya, ya Te voy a probar Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao